Allí está nuestro puente. Estamos más cerca, creo. Sigamos adelante. Vamos. Bien. Espero que haya algo bueno aquí. Con esa manera de pensar, nadie gana. No puedo hacer ese salto. Si me subes allí, puedo mover esa tabla. ¡Espera aquí! Veamos hacia dónde lleva esto. ¿Qué demonios? Este lugar no es bueno. No, 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 no. ¿Qué fue todo eso? Sube, iremos más rápido por el hotel. De acuerdo. Coloca la tabla como lo hicieron ellos. Bien. Ahora solo debes encontrar la manera de subir. Este lugar apesta. Sí, la madera está podrida. ¿Ibas a cafeterías con frecuencia? Sí. Todo el tiempo. ¿Y qué pedías? Sal, no, no, no. No, no. Ni. 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 ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo. ¡Despejado, Eli! ¡Vamos, baja! Esto es lujoso. ¿Alguna vez estuviste en un lugar así? Antes de que todo se trolleado. No, esto es demasiado lujo para mí. Apuesto que era lindo. Apuesto que podemos subir allí. No, está demasiado alto. Veamos qué encontramos. ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, realmente extraño el café. Sube. 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 ¿Listo? Por más que la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué es eso? Un libro de bromas, sin dobles sentidos, volumen 2, por Will Livingstone. Sigamos avanzando. Intenté atrapar niebla más temprano. Se hizo humo. Cuidado al pisar. ¡Oh, mierda! ¡Abajo! Espera. ¿Qué es eso ahora? No sé, hermano. Pero, hey, no me estoy quejando. Seguro que no. ¿Terminamos aquí? Tengo otro piso que revisar, amigo. No hablo. ¡Justo aquí! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡No te pongas, gracioso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por si acaso. Encuentro algo para que suba. Bien, aquí vamos. Aquí vamos. ¡Oh, mierda! ¡John! ¡John! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! ¡Voy a... voy a pasar aquí, ¿de acuerdo? ¡No! ¡Quédate arriba! ¡Hallaré la forma de subir! ¡John, no es nada estúpido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Intentaré! Bien. ¿Hacia dónde? Peor que no intenté por aquí aún. ¡Ah! ¡No! ¡Guajo! ¡To leaders! ¡Aj miedo! ¡Ah! ¡Ah! bien quizás entrada por aquí no 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 Oh, maldiciones poras. 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 Oh, mald Godzilla. Oh, mald. Oh, maldentle. Sí, esto es bueno. Sí, esto es bueno. Sí, esto es bueno. Sí, esto es bueno. ¡Ah! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Reventé a ese tipo de un tiro. Sí, claro que lo hiciste. Me siento mal. ¿Por qué no te quedaste como te dije? Estás contento de que no lo hice, ¿no? Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña. ¿Sabes qué? ¡No! ¿Qué tal un, hey, Eli? Sé que no fue fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme. ¿Tienes algo como eso para mí, Joel? Hay que ponerse en marcha. Guíame. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No me dijeron de ir. Odio esta basura. ¡Cancé! ¡Cancé! ¡Guau! ¡Mira eso! Entonces, eso es un fondo. Las personas se tomaban fotos delante de él. ¡Sí! ¡Sé lo que es. Bien ¿Estás pensando en algo, Ellie? No era mi intención desobedecerte ahí Estabas tardando mucho tiempo y pensé Tal vez se metió en problemas Si sabes que tienes razón, ¿por qué hablar de eso? Solo aléjate Quizá podamos pasar con esto Bien Maldita sea, esto es muy pesado ¿Qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? Ellie Empuja Sí Empuja con fuerza Listo, ¿qué tal? Vamos ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! Ven, mantente abajo. Escucha, me meteré ahí abajo y despejaré el camino. ¿Qué de mí? Quédate aquí. ¡Esto es tan estúpido! Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar. Lo hago, niña. Parece que sabes manejarte con una pistola. ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno, como que he disparado un rifle antes, pero lo hice con ratas. ¿Ratas? Con balines. Bueno, es el mismo concepto básico. Levántalo. Bien. Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines. Bien. Bien. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. En cuanto dispares, vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí, haz que cada disparo cuente. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro lo que ocurrió antes, era él o yo. No había opción. De nada. El idiota debería haberlo sabido. Vas a robar. Asegúrate de que podrás salirte con la tuya. ¿Cierto? Yo hubiera... Están todos muertos. Están todos muertos. ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo. ¿Quién está muerto? Todo el grupo. ¡Maldito! Malditas ratas. ¡A tarder! Malditas ratas. Malditas ratas. ¡Malditas ratas! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal algo más... adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias.